Por aparte también tenemos información de algunos disparos de una balacera que se registró en Villanueva por posibles pugnas entre pandillas que ha cobrado la vida de dos hombres. Esto ocurre en el lote 6, Mártires del Pueblo, en la zona 4 de Villanueva. Juan Víctor Castillo nos da a conocer esta noticia en donde se da a conocer también esta situación, ya que posibles pugnas entre las mismas pandillas rivales cobra la vida de dos hombres. En el lote 6, Colonia Mártires del Pueblo, en la zona 4 de Villanueva. Información urgente que la estamos trasladando en estos momentos. Vamos a la pausa, regresamos de inmediato con más noticias.